Amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Sentir que tus besos se anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de tus Saber que tus besos se quedaron en mí, haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Amor, amor, amor Amor, amor Nació de ti, nació de ti, de la esperanza Amor, amor, amor Amor, amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Amor, amor Tantas horas de dicha y placer Amor, amor De ansiedad, de deleite Me estoy acostumbrando a no tenerte Aprendo cada día a vivir sin ti Después de que tu ausencia era mi muerte La falta de tu amor me hace feliz Lo malo es pasajero en esta vida Ya viste cuantas veces te rogué Hoy puedo resistir todas las penas Porque a vivir sin ti Me acostumbré Nada importa que tú ya no me quieras La aurora brilla El sol es hermoso Tú no tienes palabras que me hieran Al fin soy libre Vuelvo a ser dichoso Me estoy acostumbrando a no tenerte Después que como un loco te lloré Disfruto del placer de ya no verte Porque a vivir sin ti Me acostumbré Me acostumbré Vuelvo a ser dichoso Vuelvo a ser dichoso Me estoy acostumbrando a no tenerte Después que como un loco te lloré Disfruto del placer de ya no verte Porque a vivir sin ti Porque a vivir sin ti Me acostumbré Porque a vivir sin ti Me acostumbré Libre 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 Eres mi bien lo que me tiene extasiado por Crear que estoy de ti enamorado De tu dulce alma que es toda sentimiento De esos ojazos negros de un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto, eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo, Jesús De tu dulce alma mía, la gloria eres tú De tu dulce alma es toda sentimiento Eres un encanto, eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo, Jesús Bendito Dios porque al tenerte yo en vida La gloria eres tú Bendito Dios porque al tenerte yo en vida Bendito Dios porque al tenerte yo en vida Bendito Dios porque al tenerte yo en vida Mira, qué amargo desespero, el que siento por ti, yo que por, que es imposible, hay un abismo entre tú y yo. Necesito vivir de tus caricias, sin ti se me va la vida, y qué triste es acariciar lo imposible. Esto no es vida, la que estoy soportando, tanto martirio, que me van acabando, que me van consumiendo, con piteza y con viento. Este amargo que viento, que seca mi triste vida, qué amargo desespero, el que siento por ti, yo que por, que es imposible, hay un abismo entre tú y yo. ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si faltaste? ¿Y qué ingrato es el destino que me hiere? Y qué absurda es la razón de mi pasión, qué necio es este amor que no se muere, y prefiere perdonarte tu traición. Y pensar, que en mi vida fuiste flama, y el caudal de mi gloria fuiste tú, y llegué a quererte con el alma, y hoy me mato de tristeza tu actitud. Y a qué debo, dime entonces tu abandona, y en qué ruta tu promesa se perdió, y si dices la verdad yo te perdono, y te llevo dentro de mi corazón. Y pensar, que en mi vida fuiste flama, Y el caudal de mis besos fuiste tú, y el caudal de mis besos fuiste tú, y llegué a quererte con el alma, y hoy me mata de tristeza tu actitud. Y a qué debo, dime entonces tu abandona, y en qué ruta tu promesa se perdió, y si dices la verdad yo te perdono, y te llevo dentro de mi corazón. Y te llevo dentro de mi corazón. Tendrán todo el calor, de un beso, de esos besos que te di, y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán, y te hablarán, como cuando estás conmigo, y hasta creerán, que te dirán, te quiero. Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor, se mueren, es porque han adivinado, que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer. En el fuego de la vida, me planté con siete y medio, siendo la última parada de la vida que acerté. Ya yo estaba en la pendiente de la vida, y sin remedio, pero un día dije planta, y ese día me planté. Yo dejé la barrarea, de la eterna caravana, me corté de la milonga, y de su vida me alejé. Con lo triste de mis noches, hice una hermosa mañana, cementerio de mi vida, convertido en un jardín. Garzonier, carrera fina, copetines deliciosos, y cariños pasajeros, gruesos, falsos, sedujer. Todo enterre en el olvido, del pasado bullicioso, por el cariño más alto que un hombre pueda tener. Hoy ya ves que estoy tranquilo, peor eso es que buenamente, te suplico que no vengas a curvar mi dulce pan. Que me dejes con mi madre, que a su lado santamente, redificaré mi vida, hoy que me siento capaz. Pero a pesar de ser tan viejo el diablo, se le olvidó pensar con la cabeza, pues al quererte me robaste el alma, y el pobre diablo se muere de tristeza. Esta verdad resulta una ironía, que nos uniera el diablo vida mía, y podré borrarte mi memoria, que por el diablo conocí la gloria. Es confianza tengo de ti, tú la tienes de mí también. Pero sé que en dos que se quieren, la duda es algo que dice amor, y no ves lo que estoy sufriendo, por quererte tener en mí, por querer que nada ni nadie pueda quitarme la felicidad. Y hoy no sé qué pensar de ti, si me quieres, hoy no sé qué, hay momentos que dicen sí, pero hay otros que dicen no. Desconfianza tengo de ti, tú la tienes de mí también, pero sé que en dos que se quieren, la duda es algo que dice amor. Y hoy no sé qué pensar de ti, si me quieres o no sé qué, hay momentos que dicen sí, Pero hay otros que dicen no, desconfianza tengo de ti, tú la tienes de mí también. Pero sé que en dos que dicen sí, pero sé que en dos que se quieren, la duda es algo que dice amor. Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, que el amor que te he dado. Mi sueño de amor eres tú, vida mía, mi sueño de amor eres tú, solo tú. No quiero pensar que tal vez algún día, yo te pudiera perder, si te alejaras de mí. Mi sueño de amor eres tú, vida mía, la dulce ilusión de una vez presento y presentí. Mi sueño de amor eres tú, vida mía, mi sueño de amor eres tú, solo tú. No quiero pensar que tal vez algún día. Si yo te pudiera perder, yo te pudiera perder, si te alejaras de mí. Mi sueño de amor eres tú, hoy vida mía, la dulce ilusión que una vez presentí. Tú eres tú, tú eres la pasión que llevo dentro de mí. Mi sueño de amor eres tú, solo tú. Canta pajarito. Canta tu canción, cántale a las neumas de mi corazón. Dile que me muero, que no puedo más. Dile que los celos me van a matar. Anda y dile, perezo, que si se olvidó de aquellos besitos que cuando solitos nos dimos los dos. Ay, sí. Si acaso te preguntan, que si lo olvido yo, abriendo tu piquito, mi lindo pajarito. Me le dirás que no. Si acaso te preguntan, que si lo olvido yo, abriendo tu piquito. Abriendo tu piquito, mi lindo pajarito, me le dirás que no. Abriendo tu piquito, mi lindo pajarito. Mi querido, abriendo tu piquito, mi lindo pajarito, mi lindo pajarito, mi lindo pajarito, mi lindo pajarito. Hoy represento al pasado y no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atarás Con qué tristeza miramos a un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atarás Con qué tristeza miramos a un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Cuando pase el tiempo y te pongas vieja La mujer más linda tendrás tú que ser Cuando pase el tiempo y mi voz se apague Muy calladamente yo te cantaré Cuando estemos viejos, dulce novia mía Tu cabeza blanca tendrá en cada cana una bendición Y tu mano suave como en otros tiempos temblará en mi frente Y mi boca mustia, cansada de besos, te hablará de amor Cuando estemos viejos, no hará falta el cielo Pues tus ojos lindos, el sol y la luna para mí serán Y por eso quiero, dulce novia mía Que los años pasen y llegar a viejos para amarnos más Y por eso quiero, dulce novia mía Y por eso quiero, dulce novia mía Y por eso quiero, dulce novia mía Que los años pasen y llegar a ver Y por eso quiero, dulce novia mía Por tener la miel amarga de tus sueños Sus besos, hoy se tiene que arrastrar mi vida, por piedad, por compasión, no me destrecies, me moriría sin tu amor, no me abandones. No por Dios, no te me vayas, te lo ruego, que en la vida como un perro pasar, sin hablarte, sin llorar, sin un reproche, siempre tirada a tus pies. De día y de noche. Que en la vida como un perro pasar, sin hablarte, sin llorar, sin un reproche, siempre tirada a tus pies, de día y de noche. Te noto así algo triste, porque, dime por qué, ya no te brillan tus ojos. Porque, dime por qué, la rosa que hay en tus labios, ha perdido su color. ¿Es acaso algún agravio que te ha causado mi amor? Ya no te ríes conmigo, porque, dime por qué. La causa de esa tristeza, la sé muy bien la sé, aunque mucho tú te empeñes en alejarte de mí. Tu vida será un martyrio, sin mí, sin mí, sin mí. Aunque mucho tú te empeñes. En alejarte de mí, tu vida será un martyrio, sin mí, sin mí, sin mí. En alejarte de mí, tu vida será un martyrio. Te ofrecerán las mayores riquezas, alabarán con creces tu belleza. Te brindarán la luna y las estrellas, y te dirán las palabras más bellas. Más no podrán llegar hasta tus sueños, ni conquistar tus más caros empeños. Días de llevar dentro del corazón, mi más sencilla, mi mejor canción. Más no podrán llegar hasta tus sueños, ni conquistar tus más caros empeños. Más no podrán llegar hasta tus sueños, ni conquistar tus más caros empeños. Más no podrán llegar hasta tus sueños, ni conquistar tus más caros empeños. Más no podrán llegar hasta tus sueños, ni conquistar tus más caros empeños. Más no podrán llegar hasta tus sueños, ni conquistar tus más caros empeños. Más no podrán llegar hasta tus sueños, ni conquistar tus más caros empeños. Más no podrán llegar hasta tus sueños, ni conquistar tus más caros empeños. Más no podrán llegar hasta tus sueños, ni conquistar tus más caros empeños. Más no podrán llegar hasta tus sueños, ni conquistar tus más caros empeños. Si mi amor te salva todavía Ven, acércate a mi corazón Y verás como él te responde Y aún te quiere, vida mía ¿Por qué te empeñas en volverlo entre sombras? Si mi amor te salva todavía Ven, acércate a mi corazón Y verás como él te responde Si aún te quiere Vida mía Música Colmaré de sol tus labios Cantarán mis besos tiernas melodías Con sabor a ti, cielo de mi sol Llenaré de luz Tu alma correrá en tus venas Sangre de las vías Y en tu corazón Vivirá mi sentir Tú en mí Y yo En ti Uno Los dos Llenaré de ti Mi alma Tú serás mi mundo Tú, mi tierno valle Tú, mi rosa azul Tú, mi verde amor Tú, tú Tú, mi verde amor Tú, mi verde amor Y en ella te diré Todo lo que yo no te pude decir Yo no merezco tu perdón Soy un cobarde No tengas compasión No soy digno de ti No soy digno de ti No quiero que te vaya, la noche está muy fría, abrígame en tus brazos hasta que vuelva el día. Tu almohada está impaciente de acariciar tu cara, tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada. Mañana muy temprano platicarás conmigo y si estás decidido, abandonaré el libro. Entonces seré en vano, tratar de detenerte, regálame esta noche, retrásame la muerte. No quiero que te vaya, la noche está impaciente de acariciar tu cara, tal vez no diga nada. No quiero que te vaya, la noche está impaciente de acariciar tu cara, tal vez no diga nada.